Semana Santa Radio, la radio que se ve. Paso a paso, con Esteban Romera. Paso a paso, de nuevo, y hoy con una persona muy, pero que muy especial, una persona que es referencia de la música, profesional, compositor, músico, hoy está con nosotros, David Hurtado. David, un honor estar hoy con nosotros. Nada, el honor es mío, bueno, no es un placer estar con un amigo. ¿Qué es la música para David? Es mi forma de vida, el aire que respiro, la sangre que corre por mi vida. ¿Podría existir David Hurtado como lo conocemos sin la música? No, en otra vida a lo mejor, pero en esta no. ¿Cuándo tuviste conciencia de ello? Desde muy niño, desde los cuatro, cinco años, que he escuchado por primera vez la Sinfonía 40 de Mozart, por casualidad, y aquello ya me enganchó, fue un flechazo. ¿Es la música una droga? Bueno, es una droga, pero muy buena. No, no, no estoy hablando de... Lo es, lo es, engancha tanto. Claro, tiene el componente adictivo, pero cuanto más se consume, es mejor para la salud. David, ¿dónde nació? ¿De niño dónde se crió? ¿Qué se vivía alrededor de tu casa? Cuéntame, cuéntame, David. Bueno, yo nací en Sevilla, en el seno de una familia de artistas. Mi madre canta ahora de flamenco, mi padre fue torero. Yo, mi primer año de vida lo pasé en el barrio de San Jerónimo, y después nos mudamos a la barriada de San Carlos, en la calle Arroyo. Y nada, pues, entre los juegos de niños, la música y el arte en mi casa, y por supuesto también desde muy pequeñito, el veneno de la Semana Santa, sin darme cuenta. Bueno, ¿qué empezaste, algún instrumento que empezaste a tocar, que viviste, que sentiste? ¿Cómo fue aquel inicio ya para integrarte en lo que era la música, no? ¿Parte de la música? Sí, bueno, pues como te he dicho antes, yo escuché a Mozart por casualidad, y el primer instrumento con el que tuve contacto fue el mío, el piano. Bueno, en casa de nuestro tío abuelo Juan, cuando se mudó aquí a Sevilla, pues él tenía un piano, y aquello, pues, tanto a mi hermano como a mí, nos parecía una máquina mágica, ¿no? Una cosa que producía sonidos al tocarlo, era una cosa, eso, prácticamente mágica, y me enganchó. Algo de tu hermano, tu hermano es muy importante en tu vida, ¿no, David? Sí, claro, mi hermano y yo tenemos una relación muy especial, estamos muy unidos, y yo creo que yo soy, aparte de su hermano, su mejor amigo, y él también, si no es mi mejor amigo, está en el selecto grupo. La primera vez que viste una hermandad, ¿recuerda qué sentiste o qué viviste? ¿Qué hermandad fue? ¿Cómo lo viste de pequeño? No te podría decir exactamente cuál fue la primera, pero lo que sí recuerdo era que mi padre, pues, nos llevaba a mi hermano y a mí de chico, pues, a ver los pasos, y además él tenía una costumbre que en aquella época había mucha gente que era que subía a los faldones para que viera que allí debajo había personas. ¿Eso era así que en tu padre? Eso era así que en mi padre, y eso era una cosa que nos impresionaba mucho, y sobre todo porque antes, tú sabes que había mucha más cercanía, que incluso nos metíamos allí en la campana, que no había ni vallas ni nada, y te sentabas allí en una silla. El otro día hablaba eso con alguien de mi familia, un jovencito de mi familia, y le decía, pues, aquí no había vallas, en la avenida tampoco la gente cruzaba por aquí, y se me quedaba mirando como diciendo, usted está con una locura ahora mismo, digo, bueno, pues, eso no hace tantos años, lo que pasa es que uno ya va peinando muchas canas, pero David, es que eso existía, la campana no había vallas y la gente cruzaba de sitio a sitio, y la avenida es cuestión. Sí, pero no era solo que pudieras cruzar, es que tú te podías sentar allí hasta que viniera el dueño a echarte. ¿Cuánta gente se ha visto cofradiaría? Pues yo el primero. Y no pasaba nada, ni nadie te decía nada, tú sabías que tú estabas deprestado, pero que tú estabas viendo allí al Señor, sobre todo las primeras hermandades y las últimas, yo recuerdo. Sí, claro, nosotros íbamos mucho, sobre todo a última hora, y aquí te podías sentar sin problema, y rara vez te echaban. Bueno, tú estudiaste, una vez llegaba un momento que dices, bueno, voy a estudiar, no voy a hacer. ¿Cómo es ese paso que pegas para, entre comillas, ser profesional de la música? Entre comillas, vos repetís, ¿no? Sí, pues de niño ya mis padres veían que yo tenía el potencial y el veneno de la música, y me metieron en el conservatorio, allí en la calle Jesús del Gran Poder, el de toda la vida, y ahí empezó mi andadura, y una andadura que aunque sea profesional, pero todavía hoy no ha terminado, porque esta es una profesión que nunca se termina de aprender, y al revés, como te confíes y te duermas, vienen los nuevos que no veas cómo arrean. Claro, porque siempre hay alguien que también empezó con cuatro años a escuchar Mozart alguna vez, y viene por detrás y dice, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Esto es como lo del oeste, siempre hay un pistolero más rápido, esperándote. Mira, vamos a escuchar una marcha, esta marcha a mí me encantó, la primera vez que la escuché, y yo creo que supuso también, ha hecho mucha música, la música, antes hemos escuchado esa rodilla triana, ¿no? A rodilla triana. Pero mira, esta marcha, como tú ninguna, vamos a... Yo creo que esta marcha, no digo a nivel compositivo, a nivel compositivo se podría hablar mucho de tu música, pero esta marcha, a nivel de la popularidad de David Hurtado, yo creo que fue un antes y un después, es la sensación que tengo desde fuera, ¿no? Esta fue la que me puso en el mapa para el gran público. Yo antes de... Por eso he dicho antes que no a nivel compositivo, ni lo que tú sientes al componer, ni la calidad, ¿no? Pero esto es verdad que te puso en el gran público, ¿estamos de acuerdo? Sí, yo antes era un compositor para... yo digo, músico para músicos, ¿no? Incluso había ganado el premio Fondeanta en 2009, pero claro, esto fue el boom, ¿no? Entonces aquí, a partir de esta marcha, pues... Memorial Fondeanta, ¿no? Memorial Fondeanta. ¿Tú conoces al secretario de aquel premio? Sí, tengo ligera idea de quién es él. Era un amigo mío, un amigo... lo conozco yo mucho también. Al Hijo de Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Esa marcha es magnífica. No, al Hijo de Dios... No, era... A la derecha del Padre. A la derecha del Padre, exactamente, a la derecha del Padre. Esa marcha es magnífica y yo no sabía que era tuya, la marcha. Y cuando después la escuché, y se escucha poquísimo, yo no lo he escuchado y... Y es una auténtica pena, David, que la música de verdad, la de calidad, ¿no? Se escuche... Yo creo que se ha picado un boom en el sentido de que cada vez se escucha más música de calidad en determinadas zonas. Habría que hablar mucho de esto, ¿eh? Lo cojo con pinza. Pero es verdad que hay música de calidad que no se toca la Semana Santa de Sevilla. Dedicada a la Semana Santa de Sevilla. Bueno, esto es una carrera de fondo, no de velocidad. Te voy a poner un ejemplo. La primera marcha que yo hice, después de la madrugada, ha tenido que esperar 29 años a que se toque en el cachorro. Este año, aquí en esta educa. Decía Camilo José Cela que el que resiste es el que gana, al final. Y es así. Lo que tienes que tener claro es lo que tú llevas dentro, ¿no? Y exponerlo. Pero no siempre tiene que ser fácil, ¿no? Porque cuando no llega, no llega esa oportunidad o el hecho de que se reconozca tu trabajo, habrá también momentos de, no digo de duda por tu parte, en ojo. Estoy hablando de momentos de desapego, ¿no? De pena, de no sé. Tienes que haber momentos. Siempre no ha sido David Hurtado el conocido David Hurtado. Siempre ha habido... Hubo también Antón David Hurtado. Era el mismo, pero de alguna manera esas dudas asaltaban o podían asaltar, ¿no? Sí, sí, hombre. Evidentemente todo el mundo que se dedica a esto lo que quiere es triunfar y gustar y que lo que tú haces sea del agrado de todo el mundo. Pero conforme vas cumpliendo años te das cuenta que eso también está dentro del guión y vas perdiendo ese agobio que se tiene cuando uno empieza, ¿no? Y te quiere beber la copa de vino de un trago, ¿no? Ya te das cuenta que todo tiene un tiempo. Mira, la derecha del padre está, ¿no? Está a la derecha del padre. Me encanta, Dios mío. Escuchen, escuchen, disfruten la música, el alma de David Hurtado. Yo es que me estoy imaginando un paso de pario clásico, ¿no? A mí, por ejemplo, David, no sé, que a mí me gusta mucho ver los pasos. Evidentemente me gusta ver los pasos desde pequeñito, yo soy un artible de esto, ¿no? Pero cuando se aleja un paso de pario con esa banda detrás, no sé, me da un... Tengo la sensación de tantas cosas a la vida y de ninguna, no sé cómo expresártelo, pero que se me va el alma detrás de ese paso, ¿no? Y esta marcha la veo, la escucho, por ejemplo, detrás de Patrocinio, ¿no? Detrás de la Virgen de la Merced, detrás de, no sé, la Virgen de la Dolorosa de las Penas de San Vicente, ¿no? De los dolores. Y la veo, la veo, mira, y en cambio no se toca, ¿no? Y por eso es lo que decía antes que complicado es componer, ¿no? Y componer y ser correspondido, las dos cosas, fíjate. Lo más difícil, componer, ¿no? Y de calidad, pero después también ser correspondido es complicado también, las dos cosas, ¿no? Bueno, el amor no se puede imponer, esto no puede obligar a nadie que le guste lo que haga. Lo que sí tienes que tener muy claro es ser fiel contigo mismo. Es decir, yo podría haber escrito otro tipo de música que a lo mejor me hubiera llevado al éxito de manera más rápida. No a lo mejor de manera más sólida y más duradera, pero sí de manera más rápida. Pero no me sentiría bien haciendo otro tipo de música, no sería yo. Entonces, pues yo desde siempre he cogido mi sitio, que esté en mi camino, que me lleve donde Dios quiera y ya está. ¿Cómo es la sensación, David, del primer día que escuchas tu música detrás de un paso y tú estás allí? Y alguien se emociona, lo siente, lo vive. Y tú notas que aquello, ese complemento perfecto ha cuajado. Que lo que tú tenías en la cabeza lo estás escuchando en la calle y alguien que dice, se emociona con lo que tú estás haciendo, ¿no? Con ese complemento perfecto, como tal. ¿Qué sensación tienes, la primera que te ocurre? Esa es la gran recompensa del compositor. No hay otra que la iguale, porque es cuando todo cobra sentido. Tú has hecho una cosa en la que te has vaciado totalmente y llega un momento en que de manera espontánea y de manera que no está buscada ni propuesta ni nada, pues es lo que tú dices, hay alguien que es la tuya, no te conoce siquiera y está escuchando algo tuyo y se emociona o algo tan cotidiano como se pone a sirvarlo o a lo que sea. Es una sensación que te hace pensar y dices, pues mira, has merecido la pena. Bueno, y también te vas a seguir para adelante, ¿no? Ojo, porque tú también eres persona, ¿no? Tú escuchas a alguien que tararea algo tuyo, que vea algo, pero a lo mejor puede ser una persona, vaya un niño pequeño, lo que sea, ¿no? Pero lo estás escuchando, yo creo que eso también te tiene que llenar, ¿no? Eso eres humano, ¿no? Claro, es la gasolina. Claro, es que dices tú, bueno, esto... Sí, sí, te animas a seguir y dices, pues mira, aunque sea una o dos o tres personas a las que le gustan, pues hay que seguir que mañana a lo mejor son cuatro. Qué humilde, qué humilde, Dios mío, qué humilde. Bueno, nos vamos a ir a unos consejos publicitarios, estamos hoy aquí con un verdadero artista, compositor, sevillano, y que su música llega al alma. Hoy estamos con David Hurtado, aquí en Paso a Paso, en tu casa, en Onda Cero. Paso a Paso, en Onda Cero, Sevilla. Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno. Túnicas y capirotes a medida. Escudos bordados, complementos. Todo para el costalero. Vendemos las telas de todas las hermandades. Ruán, sargas, lana, rasos, terciopelos. La Casa del Nazareno, en calle Mataacas 41, Puerta Osario y en lacasadelnazareno.com. Recuerda, en el 41 de Mataacas no tenemos sucursales. En Marta y Paula diseñamos moda infantil con identidad del sur. La luz y la alegría de nuestra tierra siempre han sido nuestra fuente de inspiración. Marta y Paula, a través de sus diseños, siempre tiene una historia que contar. Su particular manera de entender la moda la hace especial y diferente. Podrás encontrarnos en las mejores tiendas especializadas. La moda es Marta y Paula. En Sevilla hay un nombre con mucha solera. Gráfica San Antonio. Más de 50 años al servicio de las hermandades y empresas. Esmerada maquetación y diseño para crear esa idea que tienes en mente. Impresión offset digital. Impresión en gran formato. Lunas, vinilos, rótulos y publicidad. Invitaciones para bodas, congresos, eventos. Visítenos en calle Santas Patronas 24, Sevilla. Más información en gráficasanantonio.com Rodeada de linos y algodones, alfileres y patrones, hace casi 30 años nació Moda Infantil Yoedu. En Yoedu diseñamos prendas únicas, confeccionadas con cariño. Prendas para vestir a los más pequeños. Podrán encontrarnos en las mejores tiendas especializadas. Moda Infantil Yoedu, con estilo propio. Paso a Paso, Esteban Romera, en Onda Cero, Sevilla. Estamos hoy en Paso a Paso con una persona de referencia de la música procesional, compositor. Estamos con David Hurtado, estamos escuchando su música, estamos viviendo con él y sintiendo con él lo que es la música, la música procesional, su experiencia en la Semana Santa también, las cofradías. Bueno, escuchando su vida del Calvario, ¿no? Su vida al Calvario. ¿Al Calvario? Sí, esta es una obra muy especial mía porque yo creo que ha sido la única que al principio no llevaba una dedicatoria, sino obedece a una obsesión que yo tenía desde niño con un cuadro de Tintoretto, que se llama igual, la subida al Calvario, y yo sabía que él iba a escribir una música, una plasmación musical de ese cuadro. La estrené, la marcha gustó mucho, y ya después sí, pues la banda de la cigarrera, nuestro amigo Toscano, decidió adquirirla y dedicarse a la Virgen del Mayor Dolor de la carretería. Es la primera que en un principio no llevaba dedicatoria. Qué importante también para el compositor que la banda y sobre todo el director que sepa lo que está tocando. Me explico, ¿no? Porque hay veces que escuchas tu marcha y dices tú, no parece la misma que la que he escuchado, siendo la misma composición, la escuchas por dos bandas distintas y parece que o va más rápido, va más lento, no sé, no sé cómo explicarte. Yo tengo algunas veces sensaciones encontradas, sobre todo con las marchas más nuevas. Me explico, porque la marcha ya conocida, pues bueno, en definitiva, ¿a ti también te pasa alguna vez que dices yo, sin decir nombre ni nada, pero que tú escuchas una marcha tuya y dices yo, se la han cargado? O viceversa, ¿no? Me veo complejo. ¿A ti te habrá pasado alguna vez, no, David? Sin duda, el intérprete, bueno, el directo y la banda en este caso son piezas fundamentales. Me atrevería a decir incluso más importantes a veces que el mismo compositor en el sentido de que una buena interpretación puede engrandecer una marcha mediocre y al revés. Una mala interpretación te puede destrozar una gran obra. Eso tiene que doler mucho también, porque con poner tú algo que tienes, está bien escrito, lo pones y después que en la calle o en un concierto o en algo, yo siempre digo, no sé qué opinas tú, bueno, en definitiva, cuando se destroza algo que tú has hecho, te tiene que dar también pena, ¿no? Y te molesta, ¿no? De alguna manera. Independientemente de lo que tú digas en ese momento, ¿no? Pero que tú interiormente sabes que aquello no ha ido, ¿no? Claro, da mucha pena y sobre todo también impotencia, porque claro, tú no le puedes exigir al que está escuchando una cosa por primera vez que sepa de música y sepa distinguir, oh, no, pues es que la banda está tocando muy mal, ¿no? Evidentemente lo primero que piensan es vaya obra más mala este tipo. Claro, porque está interpretado mal, ¿no? Y lo otro que debes decir, la música profesional está hecha para tocar en la calle, por mucho que, digamos, evidentemente la gente dice, bueno, es que esta banda suena muy bien en los conciertos. Bueno, vale, me parece bien, pero que es lo que tiene que sonar en la calle. Y me gusta también, o no me gusta, al contrario, esta marcha es una marcha para conciertos, pero no para la calle. Pues digo, pues entonces se ha equivocado el autor. Desde mi punto de vista, como música profesional, no como música, ¿eh? Ojo, como música yo no soy nadie para hablar, porque, entre otras cosas, ya me guardaría yo, ¿sabes? Porque eso es lo difícil que es. Pero la música profesional está para tocar en la calle, ¿no, David? Sí, que se llama música procesional. Claro, que eso, ¿no? Su sentido lo cobra detrás de un paso. El concierto está muy bien, para que la obra la conozcan, para que se puedan apreciar matices que en la calle no, pero su sentido verdadero es detrás de un paso. Y esta marcha, ¿qué te dice esta marcha? Pues esta marcha, el amor crucificado, también tiene una historia muy bonita detrás, porque esto fue lo primero, primerísimo, bueno, esto no, pero la marcha al Cristo del amor, que yo escribí cuando era un niño, tenía 12 años o por ahí, y en aquella época no había ni ordenadores ni nada, y yo fui con mis padres a la hermandad allí a entregar la única copia que existía de la obra, la vi allí, me quedé sin ella, y obviamente, claro, allí no me hicieron ni puñetero caso con muy buen criterio, que ellos lo metieron en un cajón, y al cabo de muchos años, muchos años, tú sabes que hay gente que lo sabe todo, cada vez que me hacían una entrevista, sabían que esa marcha existía, y me preguntaban por ella, digo, no, pues yo eso no tengo ni idea de dónde está, eso estará por ahí. Y una vez, pues, en una de las entrevistas, me escuchó Pepín Álvarez, de allí, de la hermandad. Hermano mayor de la hermandad durante mucho tiempo. Y este hombre, pues, se puso a bucear por allí hasta que dio con la partitura, y me hicieron una encerrona con tu compañero Paco García de cómplice, y me llevaron allí a la emisora, y lo que me llevaron fue no para hablar conmigo ni nada, sino me exhortaron allí que habían encontrado la marcha y que la iban a estrenar la Semana Santa. Claro, yo me puse de blanco, y cuando acabó el programa le dije a Pepín, hombre, mira, yo te lo agradezco mucho, pero esto no está para tocarlo, esto es la obra de un niño que no sabía ni dónde tenía la mano derecha, yo te voy a hacer otra marcha. Y le hice el amor crucificado como la iniesta, es decir, conservando lo que se podía guardar, esas astillitas de mi primera obra, la metí en esta. Un día estuvo aquí con nosotros un insinio imaginero y me dijo, hay dos cosas que como imaginero siempre tengo en mi cabeza. Una, cuando termino una obra y se me va del taller, parece que se me va mi hijo, y otra me dijo, ¿qué haría yo después de todo lo que sea ahora cuando veo una obra que hice hace 25 años? Y las dos cosas le mataban, ¿no? A ti también te pasa eso, porque, por ejemplo, con esa marcha evidentemente te ha ocurrido, porque eres el inverbe niño que va allí y hace algo que tú sabes después con la técnica que tú tenías que eso ya no era de David Hurtado, parecía que no, pero era David Hurtado también. No sé si me explico, que esas cosas tienen que doler también. Sí, sí, hombre. Bueno, por lo menos el hecho de que tú veas que eso es mejorable, ¿no? A ti te habrá pasado con alguna marcha también, mi imagínate. Hombre, me ha pasado, bueno, la única que me ha pasado ha sido con esta y con la siguiente que hice, que fue después de la madrugada, que la hice el año siguiente. Dedicada al cachorro. El cachorro. Que este año por fin va a sonar y ya, claro, como este año va a sonar detrás del cachorro, pues digo, mira, voy a meterla un poquito en el taller, hacerle chapa y pintura. Chapa y pintura, ¿no? Porque el Cristo de la inspiración se merece lo mejor, ¿no? Entonces, digo, yo era muy joven y no sabía lo que se hoy. Pero quitando esos dos ejemplos, yo al revés, soy partidario de las cosas también, dejarla un poco como están, porque representan el momento y cómo eras tú en el momento en que se crearon. Entonces, no me gusta manosear y estar dándole vueltas y vueltas a las obras. Las cosas son y son. Y son, ya está. ¿Y esta marcha, qué te parece? Hombre, pues otra también de las que me las tengo en un sitio especial. Bueno, en realidad no es una marcha, marcha. Esto lo escribí como poema sinfónico que es Esperanza Eterna y me lo encargaron antes de Como Tú Ninguna, un grupo de devotos, para conmemorar una efeméride que pasó un poco de puntilla, ¿no? Que fue el 75 aniversario de cuando repusieron al culto a la Virgen de la Esperanza. Después de esta famosa foto que está metida en un cajón por ahí en aquellos años tan penoso. Y la escribí y aquellos pues también en la hermandad de la Macarena pues me echaron ya un poquito el ojo, ¿no? Y dice, este tío, ¿quién es? Este es de los míos. Este es de los nuestros. Este es de los nuestros, ¿no? ¿Qué sientes todavía cuando el naranjo está en flor, cuando escuchas algún ensayo, cuando ves a la gente con los capirotes por las calles que va para su casa y va a comprar su túnica y cuando ya llama a las puertas una nueva Semana Santa, David? Pues yo creo que lo que sentimos todos, ¿no? Los sevillanos, bueno, yo creo que los andaluces, que es una metáfora de la resurrección, de volver a la vida. Cumplimos un ciclo más y gracias a Dios volvemos otra vez al punto de salida y a tener todas las cosas bonitas a flor de piel. Yo creo que es eso, es una vuelta a la vida literal en todos los aspectos y es decir, bueno, a ver cuántas más, ¿no? Cuántas veces más podemos dar la vuelta al ciclo. ¿Tú, David, vives muy intensamente la Semana Santa? Sí, muy intensamente, muy intensamente. Porque además como artista yo me considero ante todo un sevillano más y fíjate, me gusta sobre todo más la cuaresma que la Semana Santa. No quiero que nadie me vaya a malinterpretar, ¿no? Pero la cuaresma yo creo que está de acuerdo conmigo que incluso se disfruta más porque tenemos más tiempo y cuando llega ya el Domingo de Ramos es como cuando coges un puñado de arena que por mucho que quieras se te escapa de la mano. Hay un amigo mío que me dice y con esto terminamos, me dice siempre que cuando ver el Primer Nacional se acaba todo y yo no lo entendía mucho, era un amigo más mayor que yo, ya no está entre nosotros, ¿no? Y tenía razón porque en el fondo ya está el camino hecho de alguna manera, ¿no? Pero es verdad que la víspera de lo que va a ocurrir te llena, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en ese sentido contigo. Bueno, David, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Hoy como hemos conocido una faceta más tuya, más personal, pero hemos escuchado tu música, ¿no? Que es la que quedará cuando no estemos nosotros, cuando no esté nadie, alguien, escuchará dentro de muchos años y dirá esto es David Hurtado y esto es calidad, esto me llegó, lo vi en aquella esquina y en definitiva tú eres parte de la historia de nuestra confradía. Bueno, pues muchísimas gracias Esteban por invitarme este rato tan bueno que he pasado contigo y también le mando un fuerte abrazo a todos los oyentes. Pues ahí queda David Hurtado, una referencia a la música procesional de los nuestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!